Para que nada nos amarre Y el calendario se frene en abril Para que no sean tan cobardes Esas palabras que quedaron por decir Si rozan la muerte Mis ganas de verte Y no entiendo por qué razón Yo jamás te logre olvidar Siempre sueño que estás aquí Y me besas al regresar Me consuela mi corazón Porque sabe lo que te amé Y si ya no te vuelvo a ver Perderé tus latidos Para buscarte en cualquier playa Y hacerte arena y dejarte dormir Por las sonrisas y el sueño escondido De agarrarte la mano y no dejarnos ir No tiene sentido Tu sueño y el mío Si rozan la muerte Mis ganas de verte Y no entiendo por qué razón Yo jamás te logre olvidar Siempre sueño Siempre sueño que estás aquí Y me besas al regresar Me consuela mi corazón Me consuela mi corazón Porque sabe lo que te amé Y si ya no te vuelvo a ver Perderé tus latidos Perderé tus latidos Perderé tus latidos Y no entiendo por qué razón Yo jamás te logre olvidar Y no entiendo por qué razón Siempre sueño que estás aquí Siempre sueño que estás aquí Y me besas al regresar Me consuela mi corazón Porque sabe lo que te amé Y si ya no te vuelvo a ver Perderé tus latidos Perderé tus latidos